Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Cosas y lo que surja El otro día pregunté por Instagram que si teníais algún tipo de duda existencial o algo que quisierais que os resolviera Alguna duda de verdad, estas que no te dejan dormir, alguna paradoja, algo muy turbio, algo en la cabeza que no te deje dormir Y entonces pues aquí voy a responderlas Y dices, es que a mí no me doy tiempo a preguntar, porque no lo vi, porque no te sigo en Instagram Pues sígueme, sígueme que te lo dejo en la descripción, hombre, sígueme en Instagram que está muy bien, hombre Y entonces voy aquí a responder estas dudas, estos problemas que tenéis vosotros La pregunta clásica que me ha parecido como 10 veces, que estoy ya cansado de esto ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Pues esto es por el mismo motivo, que junto se escribe junto y todo separado se escribe separado O sea, el hecho de poner un todo, le puedes poner el todo a todo, le puedes poner todo junto y todo separado O sea, puedes hacer exactamente lo mismo Ya aprobo con esta pregunta, o sea, en serio Todo junto pues va separado porque son dos palabras, pero junto Junto, la palabra junto está junta Ya está No, no, no hay nada aquí Punto Luego otra que me ha llegado Que esto ya se complica la cosa Esto ya Si mi hijo se hace cura, le debo llamar padre o hijo Pero es que aún hay más, o sea, esto no solamente es esto de aquí Sino que él, tu hijo, ¿a ti cómo te tiene que llamar? Porque él dice, hijos míos, pues te tiene que llamar hijo a ti Y todos somos hermanos, ¿no? Hermanos, estamos aquí reunidos Pues además Hermano, o sea Es padre, es hijo, es hermano Esto es la Santa Trinidad Ahí estamos La Santa Trinidad es eso, ¿no? Creo yo ¿No? ¿Qué fue antes? ¿Les gallines o les hueves? Los que pertenecen a les gallines Pues esto también es fácil, hombre Esto, esto de verdad Esto también son preguntitas Que ya deberían irse sabiendo, hombre Aquí vemos La gráfica que nos explica Que fue antes Había hueves muchísimo antes que les gallines Vamos, o sea Los dinosaurios ahí se reproducían por hueves Que eran entonces de los dinosauries ¿Dinosauries? Sí, dinosauries Pues entonces Hubo huevos Hueves Antes de gallines También ya está Antes el hueve Ya está ¿Qué hay después de la vida? Eso también Mucha gente lo pregunta Pero No solamente hay que preguntarse ¿Qué hay después de la vida? Sino justo antes Muchas veces se dice eso, ¿no? De que antes de esto Ves pasar tu vida Delante de tus ojos, ¿no? Que ves pasar tu vida Sí, claro Efectivamente Antes de De que te pase esto Pues sí que ves pasar tu vida El proceso se llama vida ¿Vale? Vida Lo que pasa es que algunos dicen No, que además La vuelves a ver como muy rápido ¿No? Ahí Y dices Vaya Vaya Marrón Vaya marrón Porque encima Que me da esto Me toca tragarme Cine español O sea Vaya Vaya Desgracia En serio Pero en serio La vida al final ¿Qué tiene? Pues como una pantalla De Game Over Podrás echar unas monedillas más Y reencarnarte O hay trucos O no sé ¿Qué pantalla final tienes? Una cutre A lo Dark Souls De Has muerto Dasta Venga Fuera Algo nada Soso Dasto Podrían currárselo un poco ¿No? Un apagado Que el cerebro se apagase Pero Con un mensaje al final No estaría guay Pizza con piña O con guisantes Esto es una problemática Que tiene loca Muchísima gente O sea La pizza con piña Está mal ¿Vale? O sea Está mal No hay que discutir Demasiado eso Pero Se habla poco De los guisantes O sea El guisante Es Pues Un elemento Demoníaco Que se usa Cuando te ha quedado Demasiado bueno algo Y dices Tengo que estropear esto un poco Para que la gente No se acostumbre a vivir bien O sea Yo que sé Te has cocinado algo Y dices Es que esto me lo comería O sea Engordaría mucho Porque me lo comería Con demasiada ansia Me engancharía a esto Estaría todo el día comiendo esto Porque me ha quedado genial Voy a ponerle guisantes Para que Pues no comer tanto Porque es que si no No veas como me voy a poner Entonces La gente usa guisantes Yo creo que para eso Porque a nadie le gustan los guisantes O sea No pueden gustarte los guisantes Son una aberración Están hechos totalmente A mala leche Así que yo creo que la pizza Debe ser con guisantes Pero no porque Estén buenos No porque te mejore Sino porque tiene una utilidad Que no comas tanta pizza Lo de pizza con piña Ya es como castigo Como ¿Para qué? Ya es exagerado Ya es Hacerte daño a ti mismo Ya es perjudicarte Yo no creo que sea bueno Para la salud Pero el guisante Pues es eso Está puesto ahí Para que no comas tanta pizza Te comes un par de trozos Y con eso Pues ya te has saciado Porque Tiene guisantes ¿Para qué vas a comer más? Entonces Si quieres adelgazar Eso ¿Por qué lo llaman El perrito Si es a gatas? ¿Por qué me hacéis esto? O sea Yo os iba A contestar cosas Pero de golpe Me encuentro esto Y digo ¿Os habéis pasado? Pues no lo sé O sea Que tengo que saberlo todo Ya está Bueno Ya está con la broma Pues no sé Decídmelo vosotros O sea Yo respondo unas Vosotros me respondéis Al menos esta O sea ¿Por qué Lo llaman el perrito Si es a gatas? Pues nada Esto Corre de vuestro lado Esto vosotros Esto vosotros Me lo respondéis a mí Y mira A ver si entre todos Pues se saca A ver A ver por qué Se llama perrito Si es a gatas No lo sé Así que bueno Es por eso Que el papá No va en patinete Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribíos a todo esto Y dadle mucho me gusta Y todas estas cosas Que se suelen hacer aquí Venga hombre Un saludo Y nos vemos Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le da me gusta